Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En un accidente de tránsito ocurrido en la vía La Magdalena, murió una persona y dos más resultaron heridas. En el hecho se vieron involucrados dos motocicletas y un automóvil. En este hecho que se presentó sobre la vía La Magdalena el domingo anterior, en hora de la tarde, se vieron involucrados dos motocicletas y un automóvil, donde resultó fallecido Arnobio Pérez Aldana de 71 años de edad y quien al parecer se dirigía hacia La Magdalena. En este hecho resultaron heridos Nelson Enrique Gómez y Amparo Salazar Meneses, quienes se movilizaban en una de las motocicletas. En el accidente también estuvo implicado un automóvil Renault Twingo. Entre las hipótesis se maneja que el fallecido habría invadido el carril contrario, chocando a su motocicleta de frente con la pareja que también se movilizaba en moto y que venía bajando, lo que produjo la caída y que a su vez el carro que subía atropellara a los motociclistas. Este hecho fue atendido por las autoridades y las unidades médicas respectivas. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.